Buenos días, buenas tardes o buenas noches. En el vídeo de hoy voy a hablar un poco más extensamente de unas sombras en crema que ya he mencionado varias veces en el canal porque son de mis favoritas en general y en el verano son las únicas sombras en crema que estoy utilizando así que creo que necesitaban un vídeo como tal. Sería una especie de la sección de mis paletas pero claro no son paletas pero si son sombras para los ojos. El pelo hoy está muy distinto de lo normal porque he decidido probar unas tenacillas que me he comprado para una boda que tengo dentro de unas semanas que me va a ayudar una amiga a prepararme el pelo un poquito y claro las tenía que probar porque si no no sabía si funcionaban o no. Las enseñaré próximamente porque quiero hacer un vídeo con mis compras de Amazon, me parece algo interesante. Esa es la razón de que tenga el pelo tan... Vamos a las sombras. Se tratan de las sombras en crema de la marca Catrice, algunas ya las tengo sin absolutamente ninguna letra en el packaging pero otras sí, así que puedo decir cuál es la gama. Son las liquid metal long lasting cream eyeshadow y en algunas de ellas pone que tiene glitter, no en todas vale, en la roja y en la plata pero en las otras tres que tengo no. No tengo todos los tonos, creo que faltaban algunos pero cuando los he ido a comprar no estaban en stock así que voy a enseñar los que tengo. Como normalmente hago en el vídeo de las paletas voy a enseñar los swatches en los ojos directamente para que se pueda ver pues como es un poco la sombra en funcionamiento. Son unas sombras en crema con formato gloss, típico de toda la vida, son más líquidas que unas que vengan en botecito. Yo las suelo aplicar con el dedo pero también se puede hacer con un pincel sintético y se pueden aplicar de una pasada, por así decirlo, o difuminarla. Ahora mismo yo llevo la dorada difuminada, me la aplico en el centro y la difumino como he hecho los swatches. También se puede utilizar para delineados, quizás por ejemplo para hacer un delineado con una sombra bastante metálica, brillante en el ojo. Antes de poner esa sombra en polvo o pigmento aplicar uno de estos con un pincel biselado para que la sombra agarre más, se mantenga más tiempo el delineado y además sea una impresión más impactante. Son usos que a mí me gusta darle. Se pueden combinar entre ellas y se pueden aplicar varias capas para dar más intensidad. Yo ayer utilicé la roja por todo el párpado, varias capas para darle un poco de intensidad y después utilicé la dorada en el medio y quedó súper chulo. Lo enseñé en Instagram, que suelo enseñar así los maquillajes que me hago más a diario. ¿Y por qué me gustan tanto? Son unas sombras que una vez que se secan son muy muy duraderas, de verdad quedan bastante bien, muy fáciles, muy rápidas de usar. Me parece que para donde sabéis que quedan súper bien. Ya digo, la dorada y la rosa son mis favoritas porque son las que quedan más naturales y queda como un efecto un poco mojado, metalizado en el ojo sin ser muy potente. La blanca la utilizaría para secciones más puntuales, para ser más preciso. Porque por todo el ojo no me entusiasma el efecto que se da, es como demasiado nacarado. Su precio es súper súper económico, creo que son las sombras en crema más económicas que he visto. Por eso me animé a probarlas porque estaba detrás de sombras en crema metálica de este estilo y cuando vi el precio fue como... Esto sería interesante probarlo. En realidad no tengo mucho más que aportar. ¡Suscríbete al canal! 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 a probarla a lo mejor un tono ya digo el rosal de oro son los que a mí más me gustan al menos darle una oportunidad si la ha probado por favor déjamelo en los comentarios y qué te parecen si hay algunas que te gusten más y algunas que te gusten menos si hay otras sombras en crema que debería probar que seguramente sí pero seguramente será mucho más caras por mi parte no mucho más que muchísimas gracias por estar ahí comparte el vídeo para que hay más gente le llegue y nos vemos en el próximo